Mi corazón paga tu, tu te engaños y traiciones Hoy se encuentra en cárcel a tu lamentando sus acciones Hoy se encuentra en cárcel a tu lamentando sus acciones Mi corazón paga tu, tu te engaños y traiciones Mi corazón paga tú, de engaños y traiciones Hoy se encuentra en carcela, lamentando sus acciones Hoy se encuentra en carcela, lamentando sus acciones La injusticia de este mundo, culparo tú, inocencia La injusticia de este mundo, culparo tú, inocencia Mi corazón está presto, agotando su existencia Mi corazón está presto, agotando su existencia Y a sacar la rica chicha de jora John Garrido Jordan Silva Coger cigarra Y una belecita En este mundo se sufre, es muy difícil de vivir Si aprovechan de mi humildad, ahora vivo para sufrir Si aprovechan de mi humildad, ahora vivo para sufrir Recínate por eso, de vivir encarcelado Recínate por eso, de vivir encarcelado Disfrutando lo presentí, el mundo no se ha acabado Disfrutando lo presentí, el mundo no se ha acabado Ya se agota mi paciencia Ya se agota mi paciencia, muy junto con mi existencia Quiero expresar mi experiencia Ya se agota mi paciencia Muy junto con mi existencia Donde termina la ciencia Quiero expresar mi experiencia Ya se agota mi paciencia Muy junto con mi existencia Donde termina la ciencia Quiero expresar mi experiencia Desde mi sucre querido Estudios de grabaciones turres Para Cajamarca Y todo es perro Música ¡Gracias!